...orden, estamos dando inicio a la sesión de inauguración. Les pido, por favor, orden para que se pueda desarrollar con normalidad. Les pido, por favor, que permitan el desarrollo de esta primera sesión. Es un ámbito, si siguen gritando, me van a obligar a pedir un corte intermedio. Les pido, por favor, llamen, les pido, por favor, mantengan orden. Son todos bienvenidos acá, pero les pido que se manifiesten con respeto. Que se manifiesten con respeto, que dejen que prosiga esta sesión. Estamos en un ámbito democrático por excelencia. Les pido, por favor, les pido y les agradeceré, se llamen al orden. A continuación, por la Secretaría, se procede a tomar asistencia. Ariente, Paola. Lamentablemente, ante el caso omiso, no haciendo lugar a los insistentes pedidos, le pido, por favor, le pido por mesa de entrada, ustedes solicitan, nosotros cumplimos, la orquesta cumple, todos los pedidos por mesa de entrada, de audiencia, se han cumplido, ustedes lo saben muy bien, y esperábamos que el señor Intendente venga acá, si le podíamos presentar. Lo invitamos a que canalice todos los reclamos, lo invito después a mantener una reunión. Le pido que no interrumpa el orden democrático. Lamentablemente, no están dudadas las garantías para poder seguir con la sesión por la intervención de un grupo minoritario. Yo me veo la obligación de llamar a un cuarto intermedio. Gracias.